Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana analizaremos Doctrina y Convenios del 30 al 36. Eres llamado a predicar mi Evangelio. Y precisamente esta sección número 30 es una revelación dada al profeta José Smith para David Whitmer, Peter Whitmer y John Whitmer. Son llamados a predicar el Evangelio, pero me sentí bastante identificada con el primer versículo donde es un llamado de atención para David. Parece ser que a David le pasaba lo que a muchos de nosotros nos pasa. A veces estamos tan distraídos en las cosas de este mundo, en los afanes de este mundo que dejamos a un lado lo más importante para Dios que es lo espiritual y ya vimos acerca de esto en la semana pasada. He aquí David, te digo que has temido al hombre y que no has confiado en que yo te fortalecería como debiste haberlo hecho. Durante el estudio de esta semana también me di cuenta que no solamente los hermanos Whitmer fueron llamados a predicar el Evangelio. También estudiamos sobre Parley P. Pratt y su hermano Orson Pratt que tenían muy poco tiempo de haberse bautizado. Encontramos también la historia de Thomas B. Marche y de Edward Patrich. Todos ellos tenían muy poco tiempo de haberse bautizado y fueron llamados a predicar el Evangelio a los lamanitas. Quizá todo ello fue por necesidad. En el otoño de 1830 nadie había sido miembro de la iglesia por más de seis meses y el hecho de haber salido a la misión tan pronto como se bautizaron era una gran necesidad por la que pasaba la iglesia en ese momento y esto encierra una gran lección para nosotros. Si nosotros conocimos este Evangelio y fuimos capaces de bautizarnos entonces sabemos lo suficiente como para compartir este Evangelio también. Estaba recordando que la semana pasada en la rama a donde nos toca asistir en este momento se acaba de bautizar una familia de apellido Bellman. Conocí a esta familia hace más de un mes. Es una bendición el poder saber que hoy en día a pesar de la situación por la que estamos pasando la obra misional no se detiene. Le mando un abrazo a estos misioneros que son parte de nuestra rama. Sé que todos somos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Ya sea que tengamos un llamamiento formal como misionero o no el Señor espera que usted y yo compartamos su Evangelio. Permítanme compartirles una cita que encontré en Scripture Plus del Elder Ox donde nos habla del servicio desinteresado y también nos dice que debemos tener temor más a Dios que a los hombres. No servimos bien a nuestro Salvador si tememos al hombre más que a Dios. Él reprendió a algunos líderes de su iglesia restaurada por buscar las alabanzas del mundo y por poner sus pensamientos en las cosas de la tierra más que en las cosas del Señor. Y en estas secciones que estudiamos durante la semana nos dimos cuenta que estos primeros misioneros fueron llamados a predicar el Evangelio a los lamanitas precisamente a los pueblos indígenas que habitaban en Missouri. Y en el Libro de Santos leemos que estos misioneros se dirigieron hacia el oeste a fines del otoño de 1830. Recorrieron fatigosamente praderas y pequeñas colinas nevadas. Se detuvieron brevemente para predicarles a los indios en el centro de Ohio antes de reservar un pasaje en un barco de vapor con destino a Missouri. Al final de su misión leímos en el Libro de Santos que ellos, a pesar de haber conocido a grupos indígenas, no bautizaron a ninguno de ellos. Sin embargo, nos dimos cuenta que en el trayecto ellos se detuvieron en algunos pueblos y bautizaron a más de 100 personas. Y entre ellos se encontraban personas que más adelante fueron muy importantes en esta iglesia. Y en esta historia hay una gran lección. Vemos que el Señor de todas formas lleva a cabo su obra. Y en la sección 33 vale la pena que nos detengamos. Para mí es uno de los puntos importantes que debemos analizar. Y ahí nos habla de un hombre llamado Ezra y de un hombre llamado Northrop. Fíjense que dicen que ellos dos fueron miembros de la iglesia por muy poco tiempo, pero que se alejaron. Y estaba reflexionando, ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Está realmente cimentado sobre la roca? En los 45 años que yo tengo de miembro de la iglesia he conocido de todo tipo de miembro. No somos perfectos. Llegamos a esta iglesia para aprender acerca de Jesucristo y del plan de nuestro Padre Celestial. Pero a veces nos detenemos tanto en las cosas de alrededor que perdemos fuerza. Y esto pasó en los principios de la iglesia y también pasa en nuestros días. Y estaba recordando a las familias que estaban ahí cuando nosotros nos bautizamos en esta iglesia. Recuerdo a la familia Medina, a la familia Lizárraga, a la familia Espinosa. Y recuerdo que la familia Valenzuela se bautizó casi cuando nosotros nos bautizamos. Y me da mucho gusto saber que aún siguen firmes en la iglesia. Pero también recuerdo con mucha tristeza las familias que se bautizaron en nuestra iglesia y se fueron. Es una gran responsabilidad y es el gran trabajo de administración que tengo yo y tú también, de poder hacer que ellos regresen, de hacerles sentir que nos hacen falta también en nuestra iglesia. Y en todas estas cosas que aprendimos durante esta semana radica la importancia de estar siempre atentos, de velar y orar siempre. Te invito a ver este video. En el libro de Mormón, Cristo visitó a los nefitas en el Nuevo Mundo y les enseñó a velar y orar siempre. Muchos profetas de la Biblia y el libro de Mormón han enseñado por qué siempre debemos velar y orar. Mateo 24, por ejemplo, dice, Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En tercer nefit, el capítulo 18, Jesús enseñó, Debéis velar y orar siempre, no sea que el diablo os tiende y seáis llevados cautivos por él. En Alma 13, nos recuerda a velar y orar incesantemente, para que no seáis tentados más de lo que podáis resistir. Ejemplos como este nos muestran las diferentes razones por las que debemos velar y orar siempre. Podemos velar y mirar hacia adelante a la venida del Salvador. Podemos cuidarnos de la tentación y el pecado. Y podemos orar por ayuda para estar preparados y protegidos. Al velar y orar continuamente, podemos guardar nuestros convenios para siempre recordar al Salvador, para que podamos regresar con él. Y ahora, ¿sabes por qué? Que nuestro testimonio pueda estar tan firme, que aunque las tormentas de la vida lleguen a nuestra vida, no nos hagan caer. Que sigamos predicando el Evangelio, que ayudemos a esta gran obra como Dios espera que lo hagamos. Les doy mi testimonio que Jesucristo y el Padre Celestial nos van a ayudar para que podamos encontrar a las personas cuyo corazón estén preparados para recibir este Evangelio. Con el estudio y la oración, con el estudio y la oración, para toda nación, voy a alcanzar preparación. Con el estudio y la oración, como el ejército de la mano, debemos sobrevencer. Ceremos misiones del Señor, llevando a luz, a luz, a luz, a luz, Al mundo. La verdad. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Sé que nuestros líderes nos han pedido que prediquemos el Evangelio a través de las redes sociales. Y voy a invitarte en esta ocasión a que te unas a este grupo en Facebook que se llama Ven Sígueme. Esta es una buena herramienta para poder predicar el Evangelio. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.